bien estamos en otro día de festival y otra vez aquí está el trío dinámico los tres bosqueteros aunque eran cuatro no sé por qué eran tres eran cuatro pero bueno entonces ulises y leslie leslie cuéntenos aquí estamos en otra banda es la parte este de el barrio aquí se llama sanchi 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 y todos los calles aquí son calles con casas históricas estar esperando también diferente colores de azul amarillo rosado todo y este es un barrio con mucha historia otra banda fue antes el centro comercial grande también ahora hay detallido algo quiero pero todos todos los edificios son están estorando y sanchi alis sanchi aquí tenemos a otra compañera pequeño vídeo estoy haciendo también mi esfuerzo para hacer algunas pintura hoy también mucho mucho bueno suerte hoy para vosotros igualmente para quien es el vídeo estoy subiendo toda esa aventura en youtube entonces la idea es que mis amigos mis seguidos mis seguidores conozcan la aventura de plein air que le ha parecido el festival bueno porque usted es de acá tu es local local si que le ha parecido que nosotros aquí otros artistas de otro lado vengamos a pintar la ciudad y apunta esto es una fiesta para mí me encantó muchísimo con y estoy muy agradecido para encontrar ese. En el año 2011, yo vi un vídeo con la gente que hace plenea en Estados Unidos y yo dije, oh, eso es para ti. Eso lo quiero hacer, porque estaba decepcionada antes de este periodo, en el mismo año, y yo puse todas mis cosas de dibujar y pintar muy lejos, pero cuando vi el vídeo, resplandece una esperanza, una luz, una tranquilidad, y la gente con su parasoles. Con las sombrillitas, claro. Yo trabajé con ella, junto con ella, en la casa, en la Lighthouse, allí en Santa Marta. Ella estaba allí también. Sí, 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 sí. Todos los años que tiene, yo hago presencia. Dos años pasados estaba ganando con un lopre, no podía caminar, no podía mover, pero yo quería pintar. Entonces, estuve en el hospital y me dijeron, yo tenía dos buddies, pero uno me dijo, Charmila, yo no me siento bien, porque este pone una presión sobre mí, que soy tu buddy. Mira, mira, va a sentar en tu veranda y ve algo por tu alrededor y pinta esto. Entonces, yo llamé al cantor y yo, a la galería, y me dije, yo puedo pintar otra cosa que es lo que debemos. Sí, sí. Y me dijeron, no. Y luego, a la galería me llamó y dijo, sí. Y yo le digo, porque voy a preguntar a casa, casi para el inicio, si yo puedo pintar ahí. Pues mi papá me llevó ahí. Primero los llamé para preguntar si puedo pintar ahí. Y cuando yo podía pintar, dibujar, estaba tan feliz y surpací. La baleza. No, 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 surpací, aún no a este momento. Surpací el tiempo quizás está ahí. Entonces, comenzó a llover y me llamé a mi papá, porque yo vivo al otro lado. De la calle. Y entonces fui a descansar. Pero, oh, y también en Santa Marta vine con todos. Sí, yo te ayudé. Y todos vosotros vinieron a ayudarme, porque yo no podía ir arriba para visitar. Muy bonito. Me encanta mucho. Y cuando estoy pintando, sí, todos los dolores se olvidan. Se van. Se van lejos. Se van lejos. Yo me pongo muy contento. Muy feliz. Muchachos, vamos a pintar. Bueno, este, ya vamos a cerrar aquí, porque está muy entretenida la charla, pero venimos a pintar. Pero hay que trabajar, hay que pintar. Sí, sí, sí. Entonces, aquí los dejo y les muestro un poco el lugar y vamos a pintar y les muestro los trabajos de ellos. Así que chicos, adelante. A ver si. Yo también iré. Chao, chao. Nos vemos. Buen día para vosotros. Igual, igual. Vamos a pintar. Gracias, que sí. Vamos a pintar. Por favor, arraste el postAA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!